¿Qué pasa con los océanos? Hubo una vez donde todos pensábamos que los océanos eran inagotables, pero de repente los océanos empezaron a cambiar. Las capturas en Europa se redujeron a un tercio durante las últimas tres décadas. Hoy, tres de cada cuatro bancos de peces en la Unión Europea sufre de sobrepesca. Ser pescador es un trabajo duro e inseguro. Dado que los stocks de pesca no están protegidos, los pescadores tienen que adentrarse más y más en el mar para encontrar los peces que quedan. En los supermercados se puede comprar pescado, es cierto, pero esto es porque estamos importándolo. Hoy el 60% del pescado consumido en Europa es importado y la flota de la Unión Europea se expande en las costas de los países subdesarrollados. Las malas políticas fueron las que nos llevaron a la situación en la que nos encontramos ahora. Los gobiernos europeos cerraron los ojos frente a los problemas de nuestros océanos y dieron grandes cantidades de dinero a las grandes flotas de pescadores que lastiman nuestros recursos naturales y crean poco empleo. El dinero distribuido en subvenciones no ayudó a los pescadores. Al contrario, aumentaron la velocidad de sobrepesca e industrialización provocando una pérdida de los recursos pesqueros en Europa. Nosotros, los verdes, queremos hacer las cosas diferentes. Los ministerios deben empezar a seguir las recomendaciones de la comunidad científica, reduciendo la sobrecapacidad de pesca de algunas flotas y eliminando aquellas técnicas más perjudiciales con objeto de proteger nuestros recursos naturales. La protección del medioambiente es la mejor inversión que podemos hacer. Reducir la presión de la pesca es la única forma de permitir que la población de peces crezca de nuevo. Pescar menos para ganar más. Así protegeremos a los y a las pescadoras y a las comunidades costeras. Pero para hacerlo solo hay un camino. Primero, salvar los peces. Por una alimentación sostenible y saludable, salvemos los pescados. Así que no debemos plundernos el agua de los países de desarrollo de los países en sus fiscos. Reducir la pesca. Para un empleo de durables, para un empleo de seguro, para los pescadores, para los que trabajan en el litoral, para el futuro económico de nuestros países, salvemos los pescados. Si quieren comer a los peces mañana, necesitan hoy para que los peces y los peces se guarden y guarden. Si queremos disfrutar de los peces mañana, ¡rede los peces! Si queremos beber a los peces mañana, ¡realizamos peces! Si queremos comer a los peces, ¡es un cuidado! Los peces no tienen que responder, ¿se le puede responder a nuestros problemas? Peces no tienen voz, así que tenemos que hablar para ellos. Salva los peces. 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 Save the fish. So we can continue eating them. Save the fish. Save the fish. Go vegetarian. Save the fish. 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 when Sam couldn't travel.